En este curso veremos cómo desarrollar el modelado de un puente en todas sus partes a través de Dynamo. Aprenderemos a traducir los conceptos geométricos que tenemos que utilizar a la hora de dibujar un puente en lógicas de Dynamo. El curso se desarrolla a través de un caso práctico, donde empezaremos desde el trazado curvilíneo de nuestro puente y escribiremos en forma de código todos sus elementos principales. Empezaremos importando el trazado en Dynamo directamente desde un archivo CAD, donde allí tendremos almacenado el eje en planta y el perfil longitudinal, y así aprenderemos a analizar y utilizar las características geométricas intrínsecas de una curva, como por ejemplo su sistema de coordenadas locales. Veremos luego cómo modelar los pilares con sus cimentaciones, que estarán compuestas por una losa y los pilotes. Aprenderemos así a colocar elementos a lo largo del trazado del puente. Luego nos moveremos a la subestructura metálica, con sus elementos de detalle, desarrollando así una metodología para trabajar con la estructura de Dynamo y la base de datos de Revit. Y por último modelaremos el tablero, aprendiendo así a crear familias directamente desde Dynamo. El objetivo del curso es aprender cómo parametrizar las lógicas constructivas típicas de un puente para poderlas aplicar a distintos proyectos. Espero que el curso te guste. Un saludo.